Con la participación del rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, se presentó el libro Andanzas por la Costa del Pacífico, del escritor y periodista Daniel Peláez Carmona, publicado por Puerta Abierta Editores, con el que su autor rinde un homenaje a su familia, así como a la gastronomía, la cultura, la música y las etnias de esa región del país. En su mensaje, el rector repasó la trayectoria universitaria de Daniel Peláez en sus diferentes facetas, como periodista, docente y funcionario, episodios en los que destacan los valores humanos más nobles, desde el esfuerzo y la dedicación, hasta la solidaridad y el compañerismo. En su turno, Daniel Peláez Carmona expresó un amplio agradecimiento a la Universidad de Colima y al rector por abrir las puertas para realizar la presentación de su libro, así como a cada uno de los presentadores y a la presentadora por sus comentarios. Asimismo, destacó que el libro busca rendir un homenaje a quienes han jugado un papel importante en su vida familiar, empezando por sus padres.